¿Quién le enseñó al sol brillar? ¿Y quién le dijo a la luna dónde estar? Dime quién le enseñó al mar Hasta aquí llegarás Que con una palabra se vibra Sé que en mi Redentor vive Sé que en mi Redentor vive Toda criatura testifique El gran amor de aquel que su vida dio Por mi Redentor El mismo Dios que mueve el universo Él mira al que sufre y le da su amor Y esas mismas piernas manos Que me dan aliento Logro vencer la muerte en la cruz Yo sé que en mi Redentor vive Sé que en mi Redentor Él vive Toda criatura testifique El gran amor de aquel que su vida dio Por mi Redentor Él vive hoy Él vive hoy Él vive hoy Yo sé que en mi Redentor Y ahora libre soy Porque Él me redimió Sé que en mi Redentor vive Sé que en mi Redentor Sé que en mi Redentor Él vive Sé que en mi Redentor Él vive Toda criatura testifique El gran amor de aquel que su vida dio Él vive hoy Él vive hoy Él vive hoy Él vive hoy Por siempre reinará Él vive hoy Mi Redentor Vive Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Mi Redentor Vive Mi Redentor Vive Mi Redentor Vive Mi Redentor vive